Bueno, y nosotros seguimos, gracias por acompañarnos y por continuar con la revista. Hemos invitado al general Julio Villaruel, que es el gerente de transportes aéreos militares del TAM. Gracias por estar acá con nosotros, general. Un gusto haberlo invitado. Y que podamos hablar de la línea aérea y las actividades que se están desarrollando y la adecuación hasta cuándo va a tomar. Gracias a ustedes, a Unitel, que nos permite al transporte aéreo militar dar a conocer el proceso de transición que tiene para poder constituirse una empresa pública. Un proceso que ha comenzado el año pasado y que tenemos la necesidad de poder cumplir las fases que nos obliga la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y estas cinco fases, poder tener la primera aeronave con la cual podríamos empezar las operaciones a partir del primero de julio. Muy bien, le voy a pedir que nos explique un poco cuál es la diferencia al trabajo que estaba desarrollando Transportes Aéreos Militares, el TAM, al trabajo que va a desarrollar una vez que se logre cumplir estas cinco etapas, estas cinco fases. El transporte aéreo militar en estos 72 años ha estado perteneciendo a un sistema de regulación estatal. Bolivia, como Estado soberano, tiene dos sistemas de regulación. El sistema de regulación estatal, que regula todas las aeronaves del Estado, aeronaves de la Fuerza Aérea, aeronaves de transporte militar, del Ejército, de la Policía, y también son aeronaves ejecutivas que se emplean precisamente para las acciones que tiene el Poder Ejecutivo. Y este otro sistema de regulación civil regula la Dirección General de Aeronáutica Civil Comercial. Lo que tenemos que hacer es migrar de este sistema militar, que es el estatal, al sistema de civil. Son dos filosofías de mantenimiento de operaciones administrativas completamente diferentes. Lo que tenemos que hacer es dejar este sistema y migrar. Para todo ello no solamente son personal, instalaciones y un montón de requisitos que tenemos que certificar, sino sobre todo las aeronaves. Ahora, ¿esto posibilita que TAM se convierta en una aerolínea más competitiva, una aerolínea con posibilidades de crecimiento, esta migración que usted nos explica? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios? Bueno, de hecho, hasta el último decreto del 59, con el cual hemos estado operando, hasta el 2016, el transporte militar tenía una constitución, una razón totalmente diferente. Teníamos por decreto, por ley, que ser el vinculador, el integrador. Es más, nos hemos constituido en estos 71 años como el democratizador del transporte. Llegábamos a destinos donde no son rentables. Teníamos que subvencionar precisamente para poder cumplir la integración y lo hemos venido realizando. Hoy en día, a través de este nuevo decreto, en realidad comenzó con la ley 466 del 2013, que teníamos ya el imperativo de migrar a una empresa pública. Como empresa tenemos que incorporar una característica de que hacen las empresas, que es la rentabilidad. Algunos dicen que es el chip de lucro que tenemos que hacerlo. De cualquier manera, es la diferencia de... Y autosostenerse, además. De hecho, esa ha sido la característica del transporte militar. En estos últimos 10 años hemos estado operando sin inversión. No hemos generado un costo alguno al Estado. Todo lo que ha generado el transporte militar, gracias a los pasajeros que han confiado en el transporte militar, nos ha podido incrementar el patrimonio del Estado. Ahora, General, para hacer una migración de este sistema estatal a este otro sistema que usted nos menciona, necesariamente tienen que existir los estudios correspondientes. ¿Qué tan rentable, qué tan posible, qué tan factible es esta empresa? De hecho, hemos comenzado el año pasado. Uno de los requisitos, precisamente, para poder certificar ante la Dirección General de la Nautica Civil, es que tenemos que justificar con un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, etc., de tal manera que podamos demostrar la sustentabilidad de esta nueva empresa. ¿Y qué dice ese estudio? ¿Qué dice ese estudio, General? Somos rentables, lo hemos venido haciendo. Precisamente una muestra es de todo este patrimonio que hemos podido ingresar al Estado. Y ahora, como empresa pública, tenemos que seguir haciéndolo. Ahora, son cinco fases. ¿En cuál de estas nos encontramos? ¿Qué es lo que ya se ha cumplido y qué es lo que queda todavía? ¿Qué es lo que falta todavía? El decreto del 14 de febrero, perdón, del 14 de diciembre, el 3025, donde el transporte militar nace una empresa pública, ese decreto que nos daba 45 días, para poder certificar, nos ha permitido ya constituirla la empresa. Ya tenemos al directorio hecho, tenemos los estatutos aprobados, tenemos la RESAP, que es un instrumento básico para poder hacer adquisiciones, totalmente aprobado. Tenemos el equipo de gente ya hecho. Lo que nos falta, de manera paralela, es concluir estas cinco etapas que haces mención. La primera etapa se ha concluido el año pasado, incluso el año pasado ya comenzamos la segunda etapa. La segunda etapa, que es el trabajo más ampuloso, es un 60% de todo el trabajo de certificación. Estamos avanzados en esta segunda etapa, pero necesitamos incorporar la aeronave para poder concluir la segunda etapa y pasar a la etapa tres. ¿Y cuál va a ser la aeronave con que operen, no es cierto? La primera aeronave. No podemos utilizar las aeronaves que están en este otro sistema de regulación estatal, porque es muy caro certificar esta aeronave que está en este sistema. Que es la BAE, ¿no? Son las BAE. Tenemos aeronaves BAE y aeronaves Boeing. También tenemos otras aeronaves, los M-A60, pero de hecho esas aeronaves no estarían siendo certificables. Ok. ¿Van a traer otra aeronave? Estamos pensando en un Boeing 737-300, que sería la primera aeronave con la cual vamos a certificar. De hecho, ya tenemos un 737-300 en este otro sistema, pero es preferible pensar en uno que vengan de manera primigenia y cumpla los requisitos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Y ya se han hecho los contactos a esa aeronave? ¿Ya está identificada? ¿Ya se podría hacer contrato de compra? ¿O bajo qué modalidad va a venir esa aeronave? De hecho, tenemos un cronograma. Actualmente tenemos una comisión en Estados Unidos haciendo la verificación documental de esa aeronave. Lo que podríamos decir es que hasta el último mes, bueno, los últimos días de este mes de febrero tendríamos el contrato ya para que la aeronave pueda estar lista para venir. Muy bien. Faltan las otras fases y esto se va a cumplir en el tiempo. ¿Está el cronograma? ¿Se está cumpliendo dentro de lo que se estima? De alguna manera el cronograma está ajustado al cumplimiento de los 150 días. 150 días es un tiempo ajustado, pero podemos cumplir. Lo ideal sería no tener tiempos porque estamos, de alguna manera, dependiendo de otras instancias que no están bajo nuestro control. Pero es prácticamente un tiempo razonable para que podamos constituirnos en una empresa pública con la primera aeronave. Muy bien. Le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, General. Creo que hay en varios lugares del país siempre hay un recuerdo, una añoranza, un recuerdo con mucho cariño al TAM, especialmente en aquellos lugares alejados, en el norte, en el norte extremo, donde se ha posibilitado el traslado de pasajeros. Le agradezco mucho y estaremos atentos a lo que va a ocurrir en el TAM. Gracias. Más bien a ustedes, es cierto, 72 años. Es todo un patrimonio del Estado que queremos seguirlo manteniendo para el bien de todos los bolivianos. Muy bien. General, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir en la revista.